Ahí tienen, así empezaron los problemas, esa sonrisa, esa maldita sonrisa Una época en la que Disney hacía películas directamente para la televisión Entre todo ese catálogo se encuentra una en la que una chica oculta una doble identidad Ya saben, como básicamente todos ahora En el colegio es la timida Tara, pero en la intimidad es... Yo soy Radio Rebel, en vivo desde un lugar secreto No saben quién soy, pero yo sé quiénes son ustedes Comienza con un mensaje sobre los estereotipos en forma de Hey tú, pintate el pelo como señal de tránsito, deja de ser ese tímido marginado y vea fiestas, eres especial Su amiga queda fascinada por el hecho de que su alter ego rechaza los estándares impuestos por una sociedad patriarcal y binaria Una cosa es que ella sea tímida, pero hay un paso muy grande de eso a no reaccionar cuando su amiga le explica Y por qué debería hablar con su padre, siendo que Radio Rebel trabaja en su estación También están los dos bobitos, fans de ella, que comentan el dato de que dio un dato sobre su posible identidad Como que va a la escuela Por otra parte, no podría ser una película para adolescentes sin el grupo de populares ¿Qué opinas de Jamie Wardle? ¿Alguna vez notaste que su cabeza es rara? Es un triángulo Rechazar el status quo es imposible cuando el status quo es el status quo Además de ser fans obsesivos, son ligeramente acosadores Este está mirándome, dile que no lo haga más Paren, no se acerquen tanto a nosotras Otro villano, si se podría decir así, es la directora Moreno La cual le confisca al MP5 para que no escuche a Radio Rebel Ni sabía que eso tenía una radio Sin duda lo que más me inquieta de Debbie Ryan en esta película son las miradas que lanza cada 5 minutos Está bien, sos tímida, pero eso es otro nivel Oh, ¿su bajeza real piensa decirme algo? ¿Eh? Otro día El elemento que le faltaba a esta película es un baile Y un chico llamado Gabby, por el cual nuestra antisocial se peleará con la popular Para ver quién lo engatusa primero Ella tiene la mala suerte de pasar al frente a exponer Lo que no cuadra es que está en teatro Y la imagen que tengo sobre eso son personas muy extrovertidas Sin miedo a hacer el ridículo Por supuesto, no es el caso de Tara Su nuevo padrastro descub... Bah, no le puedo decir descubrida esto Qué raro, no oigo nada Y por último, una canción de mi banda loca favorita Aquí va una canción súper larga Él la contrata para trabajar en su empresa Como cualquier adulto responsable que impulsa a un antisocial a ir a una fiesta Sabiendo que se quedará en una esquina parada Al otro día le toca participar en una puesta en escena junto a la popular Y su crush, eh, Gabby Cruzó dos palabras, eso ya es mucho por eso Su amiga le invita a su casa a escuchar Radio Rebel Por supuesto le dice que no porque tiene planes Y no le dice la verdad Siendo que es su amiga de toda la vida A diferencia de su padrastro Este chico es demasiado comprensible O sea, hasta le dio la oportunidad de hacer mímica si no quiere hablar con ella Oye, ¿quieres ensayar el fin de semana? O hagamos mímica si no tienes deseos de hablar Siguiendo con su padrastro Este le pide que no le cuente a nadie Pero, eh, eh, él sí le puede contar a quien quiera La llamamos la sala en vivo Porque cuando se enciende esa luz Estás en vivo Después del primer programa en el que pasa de ser una influencer Que le dice a todos cómo vestir Le cuenta a su mejor amiga que ella es Radio Rebel Es tan secreto que cierra la puerta de una clase Mientras está en la mitad del pasillo Y Gabby y Tara tienen un momento de acercamiento Gracias al ensayo Cosa que no le agrada obviamente a Stacy Tara recoge la demo con la canción de Gabby La cual reproduce en su programa Esto tendría que darle un claro indicio de que ella es Pero... Todo sigue como nada Las cosas se complican Cuando la directora prohíbe Escuchar a Radio Rebel en su colegio Perfecto, censura Este es un lugar para estudiar No para bailar Quien escuche Radio Rebel en la escuela Que la será suspendido Nooo... Gabby le echa en cara sobre el demo de su canción El cual su conclusión final es Que ella... ¿Eres tú? Te refieres a que yo soy... Tú eres La que le dio El CD A tu padrastro Para que él se lo diera a Radio Rebel Noice Radio Rebel empieza a ir en contra de la autoridad Con actitudes como poner música en la vía pública Esto solamente enfurece más a Moreno Quien toma medidas más estrictas Como excusarlas y llega a descubrir quién es La negrita le cuenta que nominaron a Radio Rebel como rena del baile Esto es un problema ya que alguien debe subir a reclamarla Como la madre responsable que es Obliga a Tara a ir al baile Y reclamar la corona Si es que gana Bien, me parece totalmente lógico Cagarte en la educación de tu hija Moreno toma medidas aún peores Como cancelar el baile hasta que Radio Rebel Revele su identidad Haciendo que todos se vuelvan en su contra Para solucionar eso La estación propone pagar todo un baile por su cuenta para la escuela Stacy se molesta por esto Ya que ahí no habría una coronación Pero Tara la primera vez que abrió la boca la cagó Al hacer el chiste de que es su fan número uno Cosa que repite más tarde por la radio Ahora no hizo voz En especial Mi fan número uno Por suerte Stacy no es tan tarada como el resto Y se percata de este detalle Bien, ahora lo que me parece estúpido Es cómo llegó a la casa de Tara Si no la conoce Ella organiza una fiesta en su casa En la que invita a Tara Echándole en cara que si no viene Probará que es Radio Rebel En parte me parece un buen plan Si sacamos el hecho de que Podría estar haciendo otra cosa O que debe de haber más de 400 estudiantes De lo que seguro alguno podría faltar Llegó un momento Y Stacy llama a la estación Reclamando por el baile Tara usa grabaciones de voz Pero después de que salga mal Se conecta desde la propia fiesta para contestarle Ella se percata de esto Y empieza a perseguirla Lo que aún no entiendo Es qué tipo de discapacidad visual Y auditiva tienen los demás Que ven que están hablando Enfrente de ellos La amiga de Stacy se escabulla En la estación En donde llega justo a tiempo Para grabar Hablando de cómo se salvaron De arruinar la identidad De Radio Rebel Y ella la encierra En el armario del conserje Para que ocupe su lugar En la obra Además de decepcionar a Gaby La extorsiona con revelar su identidad Si no dice a través de su programa Que voten por Stacy Cuando lo hace Gaby le comenta Que sabe lo que le hizo a Tara Razón por la que no irá con ella Al baile Después de que suba como nominada Stacy como la reina Que haciendo un paréntesis Qué mierda es esa tradición amigo Tiene como 20 años Y sigue traumada Desde la infancia por coronarse Como todo es cuestión de ego Tara revela la identidad Al ser declarada como ganadora La mayoría de ustedes No me conocen Qué mierda Por lo que veo Activó el modulador Y sigue con la misma voz El subir no estaría mal Si tenemos que tener en cuenta Las consecuencias Por lo que de nuevo Los adultos son una mierda En las películas de Disney Y ahora que sé Quién es Radio Rebel Sin duda Será expulsada Que son esas reacciones La puta madre Y por qué se sorprende O sea Si ya sabía lo que iba a pasar Cuestión Todos saltan con que son Radio Rebel Tendría sentido Sí Pero ya saben Que todo Quién es la verdadera Radio Rebel Yo soy Radio Rebel Yo soy Radio Rebel Tara decide Que todos sean coronados Como ganadores Hasta Stacy ¿Quién le cura su trauma De la infancia Al decir que es Radio Rebel Porque no sé La magia de Disney Supongo Gaby le revela Que él sabía Que es Radio Rebel Mucho antes Incluso Que fue el sándwich Que le ayudó A escapar del edificio En fin Todos felices y contentos Hay dos cosas Que quiero destacar De la película Uno Que intenta dar un mensaje Sobre ser tú mismo Porque sos genial Sí Pero claro Alimentemos el ego De la traumada Al darle a la corona Porque es un verdadero yo Y dos Hija de puta Ponete un broche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!